Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para Tripero Ahí me parece gente, hoy estamos con un nuevo video Jugamos contra Universitario, amigos Partido, último partido de la Copa Sudamericana Partido que define todo, amigos Hoy nos jugamos la vida, tenemos que ganar Y de perderte un resultado, tenemos que ganar Con una diferencia de dos goles y que el Goya Le gane independiente de Santa Fe Son poquísimas las chances verdaderamente al día de la fecha Pero la fe siempre está, y siempre está en el logo Dos cosas importantísimas para decirles Antes de que arranque el partido Eh, nada, primero hoy mi mano no va a poder aparecer en la reacción Ahí está Porque, nada, está muy Muy engrimpada, está ahí medio De gripe feo, así que Nada, está ahí recuperándose Así que nada, hoy no va a poder venir A cada partido, eh, y segunda cosa Amigos, es que estoy haciendo streams todos los días en Twitch Excepto el lunes y miércoles, después estoy Estribiendo todos los días en Twitch, que se lo dejo Nada, acá en la descripción hablamos de cualquier tipo de boludeces Eh, miramos cosas De lobo, jugamos a jueguitos, así que nada Si se quieren pasar algún día que otro, excepto el lunes y miércoles Todos los días en directo en Twitch a partir más o menos De las 9 de la noche por ahí Así que eso, gente, nada Vamos hoy, lobo, carajo Por favor, encima a partir de las 11 de la noche Hoy nos podemos ir a ver con una alegría terrible O con una bronca terrible Esperemos en el día de hoy que sea una alegría La verdad que estoy bastante ansioso Ya quiero que arranque el partido Y nada, clasificar, amigos Sería una locura ir a los pre-offs para la Copa Sudamericana Un verdadero sueño Gente, vamos con la intro Vamos luego, carajo Vamos Bueno, vejito Pegane Pegane Gol No No No, 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 no Revisal, hijo de puta, revisala Ay, sí Ay, boludo La puta madre Qué lástima, boludo Buena, vejita Buena, vejita Ay, la puta que los parió Vale, rebote Bien, lobo, bien Bien, lobo, bien Bien, 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 bien Qué lástima, boludo Qué buena Puta madre Bien, 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 lobo, bien Qué buen paso, boludo De corazón Bien, Tarra, bien igual Bien, bien igual Bien igual Bien igual Bien igual Bien igual Buena Está gritado Qué hijo de puta Qué hijo de puta A verla Ay, sí Re, re Re no sal Qué buenos cinco minutos, boludo De gimnasia Hace muchísimo Hace bien gimnasia Sí, estos cinco minutos De gimnasia son terribles Cerrarlo, Nico Cerrarlo, Nico Ay, menos mal Menos mal Abajo del árbol Bueno Tuvimos sorte Tuvimos sorte Vamos a aprovecharlo Cerrarlo, corazón Sacá, Ásila No Bien, Durso Ah, boludo A despertarse, dale Buena Hace la bien Hace la bien Hace la bien Hace la bien, Tarra Puta madre Qué astimo Puta madre Qué lástima, boludo Qué lástima Con el hincho de la lora Qué lástima, boludo Quedan estos tres Lescano Tarra y Benja Quedan los tres, boludo Vamos, carajo Vamos, carajo O sea, con un Con un gol más Va, con dos goles sería Y ganar dos goles Ay, dos golcitos, Globo Dale, se nos dio el resultado Tenemos que ganar, boludo Por favor, por favor Ah, la puta madre Por ahora clasifican los peruanos Tiro que es pasar bien No, no La puta que nos repario, boludo Qué sal tenemos, boludo Hace gol, goía Si nos embocan Nos hijos de puta, boludo Qué sal tenemos Al segundo Dejate a romper las pelotas, boludo Al segundo Dejate a romper las pelotas Con un chaval, adoro Son ahora tres goles, boludo Qué paja, boludo Está muy sensible La gente de gimnasia Porque sientes que ha sido El equipo perjudicado En esta copa En esa sí me pareció penal Y el fiel pudo ser Otro penal Tras la última Que no fue tobrado En esta jugada Algo similar Pero que sos partidario A la concha de tu madre, boludo Que decís que fue penal Vos no, que ves El partido de espalda Imbécil No, gimnasia hoy No clasifican ni de onda, boludo Ni de onda clasifican Puta que los parió Gente, tener el primer tiempo Bueno, nada, amigos Lo estaba jugando Un partido que me estaba gustando Estaba jugando bien para mí Cuando nos centramos Que hace el gol de IAS Apenas hace el gol Y ahora se complica todo Tenemos que hacer Tres goles en un segundo tiempo Y fuera de la jugada Hay menos chance Que la mierda Si llegamos a clasificar Realmente sería un milagro Nada Vuelvo a insistir en que Torres para mí Debería ser titular Sigue siendo soldado titular No sé si era tema de control o de qué Pero bueno Es de los pocos Que no me está gustando Como está jugando Porque todo el equipo Después en general Está jugando bien Y no es algo con soldado Pero que es el único Que está No sé, no rindo No sé yo Mínimo clasificar, amigos Esperamos clasificar Este Nada Pero después de fuera de juego Se jugó bien Pero bueno Hay que ganar Y por tres goles Ahora Vamos con la segunda parte Vamos, luego Vamos Afuera 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 Bien 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 Si, menos mal Menos mal Que la tocó este Cristiano Menos mal No salió la vida Corré 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 Ay, sacalo Sacalo la mierda Viejo No ganó una Hace tres meses No ganó una pelota Boludo Sacalo ¿Por qué? ¿Lo saca qué? ¿Pero qué es inamovible Boludo Soldano? Lo saca Napolitano Que es de los mejores No, no lo entiendo Boludo No, no Tienes algo en el contrato Que no lo puedes sacar No, no se entiende Boludo No se entiende No se entiende Dale Es muy impreciso Ay, tiene amarillo Todo malo hoy Boludo Qué lástima De donde salió una Nachito Claro, ya está Boludo Tres goles Pongo menos Veinte minutos La cara Qué paja Boludo No salió nada Ahora lo echan a Nacho Bien dulce Qué bien Boludo Qué bien dulce No se orega mucho Pero qué bien igual Está Termina Ale No No Uy boludo Uy boludo No, no, no Se repicó todo No No, no, no No, no Tarragona No, no, no No Boludo Mierda 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 Encima Benjam Me tiró una piña Y salió corriendo Fue terrible Se re viola Y Tarragona Lo mismo Aparte ya está Boludo Ya está Bueno, Tarragona Está sacadísimo Boludo Tarragona Está sacadísimo Mierda Se picó mal No No, no me corté la transmisión Quiero seguir viendo Boludo Se están acabando Tropadas Uy boludo Se me picó mal Hijo de puta Te cortan la transmisión Quiero ver qué pasa Bueno amigos Ahora sí Pensé que se había Nada Iba a Cosa Iba ya a dar la opinión del partido Pero Vicky se armó quilombo Bueno No sé Ahora sí amigos Vamos a despedir el video Ahora Vamos a ver qué pasamos algo más Y vamos a despedir el video Bueno gente Así termina el video Espero que les haya gustado mucho Bueno amigos A ver Mi opinión Primer tiempo Es un primer tiempo Que se juega bien Los primeros Creo que 15 20 minutos Son muy buenos Después Bueno Fue un buen primer tiempo En general Después bueno Nos hacen el gol Y bueno Fue el gol ese Y después ya Segundo tiempo Amigos Gimnasia cae de una manera terrible Más allá del gol De la expulsión Gimnasia cae Jurídicamente hablando Después hay cosas que Nada Creo que nadie entiende Al menos yo no entiendo Caso Soldano con Torres Creo yo que ese tipo De cosas no se entiende No sé si el equipo juega mal Porque hay Bastantes veces Que el equipo juega bien Pero el tema es que no se gana Amigos Nosotros entramos En Córdoba Pasa ahora Bueno En la copa Más allá de que en la copa Nos han choreado Desde el partido 1 Y ese es el tema Amigos Es que no se gana Vuelvo a repetir Hay jugadores Que yo no sé Como son titulares Y como jugadores Que no son titulares Hay muchas cosas Que no entiendo Vuelvo a insistir Que no me parece Que el equipo juegue Tan mal Como se dice Pero si Hay cosas que no entiendo Nada Es una última Que se haya quedado Fuera de copa Es algo que yo La verdad Quería bastante Clasificar en los playoff Hoy las chances Eran mínimas Es una copa Que se choreó Del minuto 1 Sacando el partido Que perdemos Por culpa de Comba Después Es una copa En la cual Se nos ha choreado Más no poder Y nada La verdad Que es una cagada Haber quedado afuera Si lo quieres ver De un lado positivo Te sirve para ir Con todas las pilas Hasta el torneo Y tratar de evitar La tabla anual Pero es una cagada Fuera de copa Respecto a lo que pasó Al final No sé Por qué Habrá pasado eso Quizás hubo algún Buen motivo Para que pase eso No sé La verdad No sé Justificar la violencia Pero Realmente no sé Qué pasó Nada Más allá de eso Felicitar a la gente De unitario Que clasificó No sé si De Boías también Clasificaron Bueno Los justificados Felicitarlos Si dije alguna Contra pelotude Nada Pedir disculpas Y nada Eso Quiero olvidar Sus opiniones En los comentarios Y nada Ver qué opinan Más que nada Gente Este termina el video No sé El próximo partido Contra Newell Partido durísimo Que tenemos que ganar Si o si Por el tema De la tabla anual Y todas Esas pelotudez Ya está por también El torneo Son partidos Que hay que ganar Y nada Partido durísimo Contra Newell Y que hay que ganar Gente Nada Fuera de juega Si dije Alguna que otra pelotudez Pido disculpas Nos vemos en el próximo video Vamos luego Carajo Chau 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 chau